Un mejor futuro. Deseo que los Juegos Paranacionales de la CONADE les permitan forjar el espíritu, el carácter y la personalidad que los haga triunfar en el deporte, pero sobre todo, seguir triunfando en la vida. Y quiero hacer una mención especial a los padres de familia, hombres y mujeres, con un gran corazón, con una gran tenacidad. Mi reconocimiento para todos y cada uno de ustedes son ejemplo de padres y son ejemplo de familia. ¡Felicidades!